Con más de 1.3 millones de votos, Luis Guillermo Solís ganó la elección presidencial del 2014. De esta manera rompió totalmente con el bipartidismo. Desde su llegada, el nuevo mandatario se matriculó con el cambio. Sin embargo, con el pasar de los días, los obstáculos aparecieron. Muy difícil porque las resistencias al cambio son grandes y personas que están dispuestas a apostar por el cambio, cuando el cambio las toca, reaccionan en contra del cambio mismo. La administración ha recorrido un empedrado camino cargado de aciertos y también desaciertos. Del inicio, el presidente señaló que en los primeros dos años, el gobierno no discutiría temas fiscales. Cuando quiso explorar medidas para paliar el agobiante déficit económico del país, y el agua estaba hasta el cuello. No es de recibo el decir que no contó con el apoyo de la Asamblea Legislativa, porque sí hubo un grupo de diputados importante que estuvo dispuesto a entrarle el tema, pero empezando a hablar por el tema de gastos, que es como consideramos nosotros que debemos empezar a hablar y resolver el tema del serio déficit fiscal que tenemos. Le tuvo miedo, fue blandengue, en enfrentar cierta presión de algunos latifundios mediáticos que pretenden gobernar desde una sala de televisión o desde una sala de redacción. Usted no puede avanzar si usted pretende quedarle bien a Dios y al diablo. Y que es para mí lo que ha pretendido el gobierno del presidente Solís. Pese a los cuestionamientos, Solís dice no haberse equivocado y presentar su reforma fiscal hasta el tercer año de mandato. Dos años antes o dos años después me habrían puesto las mismas rocas en el camino para impedir que el plan se cumpliera, igual que lo hicieron con las cuatro administraciones anteriores. En este país no queremos pagar impuestos, en ningún país se quiere pagar impuestos, pero se quiere vivir muy bien sin pagarlos y eso es una contradicción en sí misma. Aunque los diversos sectores ven difícil que se apruebe la reforma fiscal en los últimos meses de la administración, Guillermo confía en que los diputados entiendan que el próximo gobierno necesita de esos recursos frescos. La oposición no quería que nosotros tuviéramos los recursos para hacer más cosas. Si los hubiéramos tenido, el gobierno probablemente habría brillado más en algunos temas. Yo creo que va a haber un arreglo, pero creo que solo va a haber un arreglo una vez que hayan terminado esas elecciones y si tengamos un gobierno, o al menos dos partidos, si hubiera segunda ronda, que saben, porque lo saben, que lo que hemos estado diciendo durante tres años es absolutamente cierto e inexorable. O hay nuevos impuestos y conseguimos mejores ingresos para el Estado, o los próximos cuatro años van a ser de grandes dificultades para el nuevo gobierno y por ende para todo el pueblo de Costa Rica. Yo lo que veo es que el futuro de Costa Rica tiende a complicarse radicalmente. Yo lo que veo es que, sinceramente, aunque suene un poco fuerte, estamos como en una guerra de posiciones. Nos preocupa que va a entrar la próxima administración, como dijeron en alguna ocasión, con las arcas vacías. Mientras la lucha se libre incansablemente en la Asamblea Legislativa, las oposiciones al proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas se mantienen. La liquidez del país sigue siendo un tema preocupante y el panorama es realmente incierto. El gobierno debió enfrentarse a dos fenómenos naturales que terminaron desencadenando una ola de destrucción en menos de un año. Primero fue el huracán Otto y, posteriormente, la tormenta tropical Neyte. La preparación y reacción antes, durante y después de la emergencia dan pruebas de que el país está preparado para afrontar circunstancias como las vividas. Tuve miedo, no temor, miedo. Miedo por los efectos que podía tener sobre nuestra gente. Yo todavía me conmuevo a menudo cuando pienso en esa noche tremenda. Fueron dos momentos de mucha turbación personal. Me pusieron a prueba y también requirieron de una enorme atención sobre los fenómenos mismos, sobre las personas que estaban afectadas por los fenómenos y ahora, en esta fase posterior, de cómo atenderlas en un momento en que no hay recursos suficientes. Ese presidente firme, articulador, capaz de tomar decisiones en tiempo real para atender situaciones que requieren eso, soluciones prontas, inmediatas, lo hemos visto justamente en las emergencias y por eso no es gratuito que después de estas emergencias, especialmente la del huracán Otto, su imagen haya, digamos, ascendido mucho. Las acciones de la administración subieron considerablemente tras la tensión de los desastres, siendo un acierto de la actual administración. Sin embargo, al mismo ritmo que subió la simpatía del máximo jerarca del país, así empezaron las críticas, cuando se destapó el mayor escándalo de corrupción de los últimos años, conocido por todos como el cementazo. En algún momento me llegué a preocupar de que esto pudiese haber tomado una deriva política muy complicada. Le dijimos a los operadores políticos que nos ayudaran en ese esfuerzo. Y en algún punto, aparentemente, el proceso pudo haberse desviado. Ni le pedí a nadie que rompiera con la ley, ni nadie me sugirió que yo lo hiciera. Cometí un error de juicio porque no correspondía colocar los temas en esa clave, por muy indignado que yo estuviera. ¿Se equivocó Luis Guillermo Solís al decir que era una campaña en su contra? ¿No sabía el mandatario que funcionarios de su gobierno podían estar involucrados en el cementazo? ¿Debió mostrar más firmeza el mandatario a la hora de tomar decisiones? Estas respuestas las conoceremos en la segunda entrega de este trabajo sobre los últimos meses de la administración. Solísio Rivera Solísio Rivera Solísio Rivera